En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Jueves 15 de noviembre del 2018. Tenemos el día del dragón galáctico. Con el tono lunar 8, galáctico. Guasac. Harmonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca Ish, el mago. Vivir el momento presente, el aquí y ahora. Vivir con integridad. Evitar controlar a los demás. Y lo hacemos a través de Imich, el dragón. Confiando. Agradeciendo. El dragón, Imich. Nos nutre. Nada nos falta en nuestro camino. El dragón, Imich. Dios nos recuerda el agradecer. El agradecer las bendiciones que poseemos. Siempre hay alguien, tranquilo ya, ya cóstate por favor. Siempre hay alguien en una situación más densa. Agradezco infinitamente si han escuchado ahorita de esa gran inmigración que se está dando de Sudamérica para llegar a Estados Unidos y me conmueve del corazón y ver tantas personas que están buscando una mejor manera de vivir y otras que se oponen. Impresionante, ¿verdad? Yo sé lo que es irte a vivir a otro país, buscar una oportunidad, etc. Y ellos lo hacen caminando. Y ya llevan caminando muchísimos kilómetros. Ahorita con el frío, con las lluvias, llueve y todo, con niños cargando con pasión. En verdad, agradecer las bendiciones cuando nos comparamos con personas que están en la carretera cargando a su niño con calor, frío. Y tenemos un techo, el dragón nos invita a agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena eres. La mayoría deseamos, ¿verdad? Es que si tuviera esto, entonces sí sería feliz. Es que si estuviera con esta persona o tuviera este trabajo, entonces sí sería feliz. Si no eres feliz con lo que tienes ahora, menos con lo que sientes que te falta. Agradecer, entre más agradecemos, más bendiciones. Confiar, el dragón nos nutre. Es una energía enérgica. Se recomienda hoy también el ser asertivos, especialmente en la relación íntima de pareja, decir lo que uno siente, porque no esperar a que no lean la mente. Y a menudo el dragón da, da, da. Y luego si sentimos que no recibimos una fracción, la mente, y ni siquiera le importa si como puede ser, y uno puede ser muy agresivo. Decir lo que sentimos. El tono lunar 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, que es galáctico, o asak, es la vibración de la integridad, armonizar con integridad. ¿No recuerda? Realmente ser íntegros, íntegras. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La integridad es hacer lo que sentimos realmente correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría hacemos lo correcto si nos están viendo. Por el ego, ¿verdad? Que vayan a pensar. ¿Cómo actuamos cuando estamos solos? Todos tenemos dos vidas. La que mostramos al público y la que realmente somos. Nos guía la serpiente, Chichal. El sello solar maya número 5. La serpiente es la fuerza vital. Es la Kundalini. Se relaciona a lo material. Se relaciona a la energía sexual. Al cuerpo físico. El cuerpo habla. Un buen día para prestar atención a ese dolorcito, a esos síntomas. Tiene que ver mucho con emociones reprimidas, no expresadas. En esta experiencia material, el dinero, las posesiones no son malas. Nos condicionan que alguien en un camino espiritual debe vivir en carencia, no. Puedes poseer todo lo que quieras. La cuestión es que las cosas no te posean porque es transitorio. Es como un sueño, es como emocionarte en un sueño porque sientes en un sueño. ¿Alguna vez has soñado que tienes mucho dinero en un sueño que te va muy bien? Yo cuando era niño nunca voy a olvidar un sueño que tuve donde tenía tantas cosas, que me llegaban tanto dinero y eso, que sentía que era lo máximo. Cuando me desperté así como, era un sueño. La verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. Y lo material hay que disfrutarlo, pero nuestra felicidad no depende. No, no lo vamos a llevar cuando transitemos el portal de la muerte, recuerda eso. ¿Verdad? Por favor guarda silencio. Entonces, bueno, eso es importante. La serpiente nos recuerda no confundir sexo con intimidad, porque a menudo lo confundimos. Sentimos que, compadito, el té verde que amo. Sentimos que una relación sexual, ¿verdad? Que la sentimos maravillosa es la verdadera intimidad. Y no, muchas relaciones se mantienen por lo sexual. La verdadera intimidad es poder compartir con alguien tus miedos, tus ansiedades y que nadie te juzgue. Y bueno, continuamos en la trecena maya del mago y la segunda trecena maya del solquín. Trece días en donde el mago nos invita a ser atemporales, vivir el aquí y ahora, el momento presente. Es el único momento. Si estás pensando constantemente con el pasado, te vas a deprimir. En el futuro te vas a estresar. Vivir con integridad. Y luego que esto no ocho, con esto tenemos doble integridad. Realmente practicarla. Si te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba, ahora es el momento. De realmente demostrar. El conocimiento es saber, la sabiduría es demostrar que sabes haciendo. Evitar controlar a los demás y decirles qué hacer. Hay un ego espiritual. A menudo podemos en este camino sentirnos más espirituales, como con más conocimientos, etc. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, de tu año en tránsito, alguna combinación energética, o alguno de nuestros cursos, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valor y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Hay un gunapú, eva maya, eva ho. Que andas, ya salieron, andas todo bien, travieso.